Hoy es domingo 17 de septiembre y las películas que están en cartelera son Y vamos a ver cuáles son las películas que vinieron a ver, si vinieron a ver todas o una en específico. ¡Suscríbete al canal! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Venos a ver la de eso! ¡Eat! ¡Eat! ¡Eso en español! ¡Eso! ¡Todos vienen a ver eso! ¡Sí, de hecho! ¡Oye! Si son amigos, ¿verdad? ¿Qué película vinieron a ver? ¡Cuéntanos! ¡Eat! ¡Eat! ¿Y quién escogió la película? ¡Eat! ¡Eat! ¿La primera versión la vieron? Sí, cuando estaban dos chicos, sí. ¿Y qué les pareció en la comparación esta con la anterior? Está bien, pero como que ya no te asusta tanto como cuando eras pequeño. ¿Vieron la primera versión? Sí. ¿Y no se traumaron? ¡No! 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 ¿Qué esperan de esta película, de esta nueva versión? ¡Que dé más miedo! ¡Ajá! ¡Pues que dé miedo! ¡Diferente! ¡Pues mejores efectos especiales! ¡Dinfinitivamente! ¿Y no te traumaste con los payasos? ¡Yo creo que sí! Muchos años le tuve miedo a los payasos. ¿Y no te da miedo que te vuelvas a trabajar? ¡Pues espero que eso pase! Porque ya no quiero ir a fiestas sin pantiles. ¡Y eso pase! ¡Y eso pase! ¿Y cómo decidieron ver esta película? Bueno, ya desde que estaban los trailers ya habíamos dicho que en cuanto saliera íbamos a venir. Bueno, yo espero que esté más adaptada al libro. ¡Por fin alguien que leyó el libro! ¿Alguien había leído ya el libro? ¿O sea que pudieran compararlo? ¡No! ¿Qué te gustaría ver de nuevo en esta película? Ah, pues no sé, más gore. ¿Qué nos podrías decir que es esencial que aparezca en la película que hay en el libro? Híjole, yo creo que las muertes, que las pasen tal cual en el libro, eso explicaría muchas cosas. Por ejemplo, que sean más abiertos al tema, por ejemplo, de los gays, que sí se trata en el libro y que realmente no se ha hablado de eso, de la homosexualidad, eso me agradaría bastante. ¿Qué te gustaría ver? Sí. Pues ahora sí que este, que sea un poquito más que en la primera oración. Miedo. Sí esperan mucho. Quedar traumados. A mí sí me dio miedo. Sí. Pero ahorita, bueno, ya nos hemos estado hablando que ya no nos esperamos casi nada. Pero eso se ve que sí va a dar más miedo. ¿Ustedes la recomendarían? Sí, sí está, sí está recomendable. ¿Qué fue lo que más les gustó? Pues en mi caso me gustó más, por ejemplo, los efectos que trae. Pues sí, es como otra versión de la primera, pero no sin perder la esencia que trae. Igual. ¿Cuál de las dos les dio más miedo? No, la primera. ¿La primera? Sí. Definitivamente. Porque, pues sí, es que como, como la mente es más inocente, o sea, sí, te trauman los payasos y ahorita, como que ya. ¿El hecho de que haya niños en la película sí te da como más, más miedo, más terror? Fíjate que no, porque, pues, lo mismo es como todas las películas que vienen de terror, que son de adultos o pequeños. Por ejemplo, Anabel, que viene con niños también. Yo creo que no interviene mucho esa parte de... No es tanta la diferencia. Ajá, no es tanta la diferencia que sea con niños o que sea con adultos. Sí, yo creo que hay que ser de mente abierta, ¿no? Entonces, creo que a veces los niños son parte fundamental para que el terror realmente funcione. Entonces, desde mi punto de vista creo que es algo que debería de hacerse. Somos catadores de películas. Somos catadores de películas. Somos catadores de películas. Nosotros somos comedores de películas. Nosotros somos catadores de películas. Sonos catadores de películas. Sonos catadores de películas. Sonos catadores de películas. Sonos catadores de películas.